Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Empezamos la sesión de la tarde. Bueno, quisiera… El primer comunicante de la tarde se llama Marta Bosch Balearda y vendré acompañado de… De Juan Pedro. Marta Bosch Balearda, en Lingüística, en Lengua de Signos y Sordociegos, actualmente investiga su investigación en torno al proyecto HBB4All sobre accesibilidad de televisión conectada. Es estudiante de doctorado por la Facultad de Traducción e Interpretación por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora del ciclo formativo de grado de interpretación y guía de interpretación en extinción, así como de mediación comunicativa en el CEIR Arco, Villarreal, Barcelona. Cuando queráis. Buenas tardes a todos. Yo pido disculpas porque seguro que mezclaré lengua de signos, catalana y española, así que por favor avísadme en este caso a la intérprete, ¿vale? Pues podemos empezar. La presentación que voy a realizar ahora contiene una serie de puntos. El primero sería el contexto, es decir, por qué surge el proyecto HBB4All y desde el punto de vista del uso de las lenguas, qué ideología persigue. También incluiré dentro del proyecto los diferentes apartados referidos a subtitulado, audiodescripción y lengua de signos. En poco resumido también las pruebas en que han consistido las pruebas de lengua de signos. Después me voy a centrar en los cuestionarios bilingües, explicando el proceso desde la creación hasta la aplicación y también desde el punto de vista técnico, el diseño informático de estos cuestionarios. Por último, pues arrojaré una serie de opiniones para crear discusión y trataré los aspectos positivos y negativos de cara a un futuro y de futuros cuestionarios bilingües para saber cómo plantearlos. Dentro del proyecto HBB4All, pues es un proyecto europeo que participan en él entidades, televisiones también de diferentes países, así como universidades y de países como España, Portugal, Alemania y Suiza. Este proyecto lo lidera la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAP. Y el proyecto comienza en 2013 y se prevé su finalización para este año, en este mes concretamente. He explicado que también nos vamos a centrar en la audiodescripción, el subtitulado y la lengua de signos, es decir, que la accesibilidad a la televisión pasa por estos tres elementos y siempre hablando de la televisión conectada. Sería un modelo tecnológico avanzado, pero actual. Entonces también dentro de este proyecto español contamos con la colaboración del CENELSE, de la televisión española en el marco de nuestro país. Y centrándonos en la investigación y la prueba de la lengua de signos, pues esta se va a dar en España, en la UAP, en conjunción con también la Universidad Autónoma de Madrid, en Portugal, con Portugal también, con Alemania, en espacios en los que se van a dar diferentes pruebas piloto sobre accesibilidad. La UAP va a desarrollar dos pruebas. Una sería una prueba en la televisión y la inclusión del intérprete de lengua de signos, tratando el posicionamiento de la ventana del intérprete, el tamaño, siempre con el litraquel. Es decir, que sigue la mirada para saber cómo utilizarla también en la televisión conectada. Después realiza otras pruebas con intérpretes virtuales en este caso y su inclusión en la televisión, en concreto en las noticias del tiempo. Y esto lo lleva a cabo la Universidad Autónoma de Barcelona. Estas dos pruebas, como os estoy diciendo, como os estoy explicando, el objetivo que persiguen es, por un lado, documentar la inclusión de la LSC, el tamaño de la ventana que tiene que ocupar la lengua de signos, también la posición en la que tiene que estar y hacer una comparación también para ver qué resulta más sencillo, colocarlo a la izquierda, a la derecha o si es indiferente en la posición en la que se encuentre dentro de la pantalla. Esa prueba lo que persigue es que después de la grabación del rastreo de los ojos en la pantalla se hace este cuestionario para que sea efectivamente bilingüe, accesible a través de lengua de signos catalana o española. Es decir, primero se hace la visualización y después se tiene que ir viendo en la imagen y después conjuntamente se va al cuestionario, pero utilizando siempre la lengua de signos. Por eso son cuestionarios bilingües. Los cuestionarios bilingües contienen tres elementos. Un cuestionario bilingüe tiene que recoger aspectos de memoria, de comportamiento visual y lingüístico de la lengua de signos. Es decir, tenemos que saber qué se está diciendo, recordarlo y contestar. Por último, se preguntan también opiniones. Es decir, qué se opina acerca de que el intérprete, la lengua de signos, esté colocada en la parte izquierda o en la parte derecha de la pantalla, etc. También se realizan pruebas con avatares signantes, que son muy similares. Se utilizan también en las noticias del tiempo, se incrustan avatares automatizados y virtuales y a continuación se hacen preguntas también acerca de la memoria visual de este sistema y de aspectos lingüísticos y no lingüísticos, además de la propia opinión de la persona que está viendo esta prueba. El cuestionario es integral y además es bilingüe. Para nosotros, una de las importancias del proyecto es que recoja la lengua que utilizan los usuarios. Es decir, hay investigaciones relacionadas con la lengua de signos y eso recoge que debe ser todo el proceso incluyendo la lengua de signos. De ahí que sea bilingüe, es decir, que incluye la lengua escrita catalán o castellano, cual sea, y además la lengua de signos, la lengua de signos catalana o la española. Siempre en igualdad de condiciones, la una con la otra. Ese es uno de los objetivos del proyecto. Y además la difusión del mismo es muy importante a través de la página web. Lo mismo, en texto escrito, pero también en lengua de signos. Las pruebas, las convocatorias, la difusión, todo tiene que estar recogido en lengua de signos y también los documentos éticos han de adaptarse a la lengua de signos y, por supuesto, también el propio cuestionario ha de ser bilingüe. El proceso de investigación, difusión, desde el inicio hasta el final, todo ha de ser recogido también en lengua de signos. ¿Cómo se incluye la lengua de signos? Pues a través de la participación en seminarios, jornadas, todo este tipo de acciones han de ser también accesibles a través de la lengua de signos. Además de las propias visitas a las asociaciones locales para realizar la difusión de este proyecto, han de ser no bilingües sino directamente signadas en lengua de signos catalana en nuestro caso. ¿Cómo se hace esta difusión de las convocatorias y las pruebas? Pues a través de videosignados que posteriormente se contacta con las asociaciones locales, autonómicas, estatales, gracias a las redes sociales y también a la web, a blogs, a todo tipo de estas herramientas que nos ayudan a hacer la difusión. Es decir, que siempre va a ser esta difusión accesible a través de la lengua de signos. En cuanto a los documentos éticos, varía ya el método. ¿Por qué? Porque hay cuestionarios de consentimiento que preferiblemente se utilizará la lengua de signos de forma directa para la realización de cualquier duda o cuestión que podamos, como una investigación bilingüa si requiere, contestar directamente en la lengua de signos y que todo el documento escrito pueda ser también adaptado a la lengua de signos. Pero los documentos en los que se acceden los derechos de imagen también nos pueden pedir, del mismo modo que sean en castellano, en catalán, en lengua de signos española o en lengua de signos catalana. De tal forma que todo pueda ser comprensible y de esta forma los participantes puedan firmarlo y acordarlo. Para nosotros es fundamental que todo sea un proceso transparente. En cuanto al cuestionario bilingüe, explicaré ahora más en profundidad del proceso que hemos llevado a cabo para que sea completamente bilingüe. ¿Podemos seguir? Pues ¿por qué? ¿Por qué apostamos por los cuestionarios bilingües? ¿Qué perseguimos con ellos? Bueno, nosotros entendemos que la lengua de signos y su investigación tiene el mismo estatus que otro tipo de lengua. En muchas ocasiones se realizan efectivamente investigaciones sobre la lengua de signos y además se cuenta con usuarios sordos y signantes. Pero en muchas de esas investigaciones no vemos la lengua de signos. Dentro de las universidades tenemos que incluir también la lengua de signos para difundirla dentro de las investigaciones que hacen referencia a estas lenguas. Y también por una cuestión de derechos a la accesibilidad y a la igualdad de oportunidades. Desde el punto de vista de metodológico, tenemos que ser muy precisos en esta transparencia porque el objetivo de nuestra investigación es la comprensión de la lengua de signos. Y si estamos viendo un vídeo signado y después nos van a hacer preguntas acerca de ese contenido, tenemos que saber por qué ha habido alguna respuesta errónea si las preguntas que nos hacen sobre ese vídeo están escritas y las variables pueden ser infinitas. De ahí la necesidad de que una vez que tú veas un vídeo que lo visualizas en lengua de signos, también tengas la posibilidad de que las preguntas que se hagan en referencia a ese vídeo estén signadas. Y de ahí la transparencia y la motivación que nos empuja a que sean cuestionarios bilingües. También desde un punto de vista no únicamente basado en la estandarización, porque entendemos que esto es algo que se realiza por primera vez. Los cuestionarios bilingües, la experiencia también nos dice que se han dado cuestionarios bilingües en el pasado, pero entendemos que no es algo habitual. En cuanto al proceso que hemos llevado a cabo para la realización de estos cuestionarios, pues tengo que decir que hemos contado con un equipo de colaboración, conformado por gente, personas de la UAP y de la UAM, que han elaborado este cuestionario y con diferentes perfiles profesionales, con investigadores e investigadoras bilingües, con especialistas en lengua de signos catalana y española y con intérpretes profesionales, para adaptar todo el proceso de traducción de este cuestionario escrito a las diferentes lenguas de signos. De esta manera, el bilingüismo supone, en nuestro caso, que el cuestionario puede recibirse en texto escrito, en castellano, por ejemplo, o en catalán, y en lengua de signos catalana en el ámbito de Cataluña, y también en castellano y en lengua de signos española para el ámbito del Estado, de tal forma que todos los usuarios tengan la adaptación del cuestionario escrito a sus lenguas de signos. El proceso de adaptación que hemos llevado a cabo pasa por un grupo formado por investigadores bilingües, también por intérpretes oyentes profesionales y especialistas sordos, que trabajamos conjuntamente en la adaptación de este documento. La imagen que hemos utilizado siempre ha sido la de profesionales que son personas sordas, porque entendemos que es una imagen más natural la que se aporta a través de estos profesionales de las lenguas de signos. Nosotros hemos intentado que estos cuestionarios sean efectivamente 100% bilingües y todas las preguntas que recoge están signadas, no así las respuestas. Entonces hemos intentado que sea completamente accesible a través de castellano y catalán, pero también de las lenguas de signos, tanto las preguntas como las respuestas, como las resoluciones, los títulos, que todo el contenido del cuestionario se recoja en ambas lenguas orales y signadas. Se puede llevar a cabo la consecución o la implementación de este cuestionario a través de diferentes dispositivos y en función de las necesidades también se pueden utilizar, como digo, ordenadores, se puede hacer de forma online. Y como podéis ver en la diapositiva, pues el diseño y la forma en que funciona este cuestionario es la que podéis ver ahí reflejada. Contamos con bases de datos vinculadas a un programa informático, de tal forma que a través del ordenador o de una pantalla táctil puede llevarse a cabo. Y las respuestas, una vez que queremos que se graben, lo que necesitamos es algo parecido a lo que sería el Excel. Se graba la respuesta de esa forma y ya queda grabada. Hay preguntas de diferente tipología en función de las necesidades del cuestionario. Y podéis ver en la pantalla un ejemplo. En la parte de arriba está la pregunta y abajo vemos las diferentes respuestas a dicha pregunta. Podemos hacer clic en una de las respuestas y se queda grabada. O incluso tenemos la opción de seleccionar diferentes respuestas. En función del tamaño de la respuesta. También se pueden puntuar. Las respuestas en función del porcentaje de 1 a 10 o de 10% a 100%. Y el programa funciona de la siguiente manera. Tenemos el ratón o la pantalla táctil. Vemos el vídeo asignado. ¿Qué podemos detener? Podemos hacer el vídeo de mayor tamaño. En función de las necesidades de cada uno de los usuarios. De las necesidades visuales de cada uno de los usuarios que estén utilizando el cuestionario. Seguimos. Y las respuestas funcionan de una forma muy sencilla. Hacemos clic en una de las respuestas y el recuadro se convierte en un recuadro de color azul. Y automáticamente se queda grabada esa respuesta. He explicado hace un momento que la respuesta está automáticamente grabada en un formato similar a Excel. En esa, por ejemplo, vemos un pequeño vídeo y va bastante rápido, pero para que veáis la velocidad a la que funcionan estos vídeos. ¡Gracias! 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 Seguimos. Pues ahí veis un ejemplo breve de cómo funcionan los vídeos. Pensamos que en un futuro esto puede ser aplicable a investigaciones, pero también desde el punto de vista de su aplicación en pruebas, exámenes, en diferentes contextos de formación que incluyan la lengua de signos y que puede resultar de utilidad. También dentro del ámbito académico y fuera de él, en servicios para usuarios sordos signantes, puede resultar una herramienta útil. Los puntos negativos que hemos detectado, que por supuesto también los hemos detectado, pues el tiempo de preparación que conllevan, el gasto y un cuestionario escrito simplemente, pues es mucho más breve y en cinco minutos está finalizado. Nosotros hemos tenido que grabar todo el contenido, editarlo, montarlo, adaptarlo y esto supone mucho más tiempo. Pero los aspectos positivos, que está clarísimo que existen, es que eleva el estatus de la lengua y que aporta accesibilidad e igualdad de oportunidades sin ningún tipo de duda, lo cual es fundamental. Pues muchas gracias. He intentado ser breve. Gracias. 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 Gracias.